Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dune, nuevo capítulo de esta serie que va a ser, creo que entiendo cortita, porque como esto es un Early Access, de la única forma que se puede jugar es así, tenemos que terminar de descubrir todo el mapa, pero una vez que terminemos de descubrir ya vamos a empezar con los tortazos con nuestros vecinos seguramente. Lo que sí, lo que sí, aquí ya estamos cerca de los Atreides, vamos a ver qué tal nos llevamos con ellos y a ver si seguramente tengamos algún que otro problemita con ellos. No me acuerdo dónde estábamos, estructura de soporte, logística, ingeniería avanzada, mercado, trabajador máximo, opa, esto me interesa muchísimo porque podemos asignar un trabajador más a la recolección de especie. Sí, detectado, ok, el problema es que no tenemos agua para comerciar con ellos, solicitud de comunicación, no importa quién controle el área, me instale la ley en ella, epa, qué les pasa a esta gente y de dónde vienen es la pregunta porque no veo exactamente de dónde están viniendo. Aquí podríamos poner un trabajador más, con 50, vamos a ponerlo, estamos perdiendo plascreto, punto de interés investigado, muy bien, vamos a resolver esto para que nos dé un poquito de investigación. Tenemos que seguir con el resto de los puntos, vamos a elegir aquí y agente no asignado, tenemos un nuevo agente para asignar. Tenemos uno asignado a los atreides, ok. ¿Y qué pasa? Consulta, ¿qué pasa si asignamos uno? Autoridad 1, infiltración, más 20 de velocidad de detección del Sitch. Manobraba más uno, Solari, digamos, estoy viendo quién nos da el segundo nivel. Porque ya veo que no vamos a poder llegar a... vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de infiltrarnos por lo menos con un agente en todos y luego vemos cómo seguimos. Lo que sí, tenemos que expandir, aquí tendríamos que poner también un trabajador, tenemos que expandir sí o sí, aquí tenemos fuerza del viento 6, lo que es la producción de agua. Fuerza del viento 6, 6, aquí también, 5, 5. Podríamos ponerlo en este espacio que hemos conquistado recientemente, que tenemos un edificio que es el coleccionista de especias, pero vamos a agregarle una trampa eólica para recoger el agua tan preciada. Ahí estamos. Bueno, recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les está gustando este juego, que realmente por ahora, por ahora, y lo que estamos viendo es que viene bastante lento, realmente le falta, digamos, más allá de que es jugable, parece tener pocos bugs, le falta contenido, le falta y bastante contenido. Vamos a ver si con el tipo podemos lograr que, digamos, si los desarrolladores, nosotros estamos confiando en ellos, porque realmente hemos adquirido el juego, pueden seguir actualizando, creando lo que es la historia de esto, porque si no, realmente vamos a ir bastante para atrás. Elementos raros. Esto, en realidad tenemos que hacer una cosechadora o fábrica de plascreto, no me acuerdo, planta procesadora. Extrae elementos raros y nos da solaris. Bien, vamos a ponerla aquí. El tema es que cada vez estamos gastando más plascreto. Y la pregunta es, ¿dónde podríamos generar una buena producción de plascreto, transbordador estrellado? Aquí. Porque aquí hay minerales. Tendríamos que ir hacia esta zona. Ok. Vamos a agarrar nuestros ejércitos que andan por aquí. Vamos a moverlo por territorio amigo, por lo menos hasta aquí, sobre todo para que no reciben desgaste. Nuevo consejo del Lastrat. Ok. Permite en el entrenamiento guardia del Lastrat. 30% de cambio. Ok. Esto me interesa, eh. Un 30% más de cambio. Es interesante porque no vas a ganar platita. Construcción completada. Debe ser el... sí. Lo del agua. Y vamos a comerciar con esta gente. 10% de agua por 3% de producción de mano de obra. Bien. De hecho, estamos... sí. Ya está... ya está empezando a subir. Estamos en más 3%. Entiendo que con esto ya estamos como bastante amigos. Más 20% de producción de Solaris. Formar alianza. Formar una alianza con ellos. Lo que te permite beneficiarse es su bonificación. Entiendo que ya estamos formando la alianza con ellos. Sí. A ver si está aquí. Sitges, menos 2. Operación enemiga detectada. Casa 3 es a lanzar una operación contra ti. Envenenar las reservas. Irá. Y la pregunta es... Eso, en realidad, ¿qué es lo que hace exactamente? Está por aquí. Envenenar las reservas. Aumenta el drenaje de suministros y previene la regeneración de salud de los ejércitos enemigos. Vamos igual a cargarlos esto. Reduce el poder de las unidades. Esto estaría bueno si recibimos algún tipo de ataque. Porque todos los demás por ahora no vamos a llevarlo. De hecho, sí. Están como... Sí. Están drenando suministros. Drenan un 50% de suministros cada día. Y menos 100% de regeneración de salud. Solo afecta a los freemen. Casa Harkonnen y los contrabandistas. Pero va a drenar un máximo de 50%... ¿O no? Drena 50% cada día. No. Es que después de eso va a empezar a hacernos daño. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver lo antes posible para una zona amistosa. Digamos, dentro de una ciudad para evitar que se mueran las tropas. Porque si no se nos van a morir las tropas. Van a empezar... Una vez que se drenan los suministros empiezan a recibir daño. Bueno. Construcción completada. Entiendo que es esto que nos va a empezar a dar algo de dinerilio. La planta procesadora. Esto funciona automáticamente, ¿no? Más 30 producción. La excavadora termina por general solaris al extraer elementos raros del suelo. Ok. Lo que no sé cuánto nos da. A ver. Planta procesadora. Base aldeas. Ventas. Agente. Ah. Nos da más 30 la producción de solaris. Ok. Tenemos que hacer algo con el plascreto. En forma urgente. ¿Dónde tenemos...? Ah. Es que íbamos a tratar de conseguirlo por ahí. Punto de interés investigado. Ok. Vamos a resolverlo. A resolverlo, perdón. Y después, en realidad, vamos a revisar un poquitito las que nos faltan encontrar. Para ver qué nos conviene hacer primero. Primero. Vamos a elegir esta. Vamos a ir por pasos. Entiendo que... Contactos de inframundo. Tenemos acá un nuevo objetivo. Asedia con éxito una aldea controlada por otra facción. Consigna un agente nuevo con el rasco fantasma. O prepara dos operaciones de espionaje. Las dos operaciones las estamos haciendo. De hecho, las vamos a conseguir ya. Nos va a dar mil solari. El tema es que me gustaría asediar. Ahí está. Vamos a esperar un poquitito a día para reclamar esto. Estos deberían empezar a... Sí. Están recogiendo los suministros. La operación ya no está en curso. Nivel de hegemonía enemiga alcanzada. Smugglers. Los contrabandistas han alcanzado 5.000 de hegemonía. Nosotros tenemos 4.500. Misión cumplida. Misión cumplida. No, no, no se muevan todavía. Tenemos que recuperar... Sí, ya hemos recuperado. Bien. Nos movemos en forma urgente para aquí. Me preocupa un poco el tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero bueno, vamos a averiguarlo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nos quedemos sin plascreto? Aquí no podemos construir nada porque necesitamos plascreto. ¿Y aquí qué pasa? Ah, no. No podemos construir dos de la misma. Vamos a ir para ahí y tratar de... Votación en el consejo. Ahí está. Vamos con la votación. Permite el entrenamiento de la guardia o tres guardias aparecerán. Lo que pasa es que no tenemos tanto para entrenar. Así que vamos a ir por esto. Vamos a poner todos nuestros votos aquí. A ver si podemos conseguir lo que son los mercados controlados. Ah, tenemos... ¿Juez del... No tienes derecho a esta carta? No tenemos derecho a las cartas todavía. Son requisitos previos a la elección. Seis resoluciones. Se han entrenado 36 unidades. El tema es por qué no tenemos... A ver, ¿qué pasa si... No, no podemos comprarla. Ok, pensé que podíamos comprarla o algo así. Nivel de hegemonía alcanzada. 5.000. Han llegado los atraders también. Nosotros estamos muy cerca. Pero es cierto que tenemos que hacer algo porque nos estamos quedando un poquito cortos en ese sentido. Vamos con estos. Combate en curso. Ahí estamos. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes vayan a estos de atrás. Ustedes aquí. Ustedes aquí. Y estos aquí. Sobre todo porque estos de acá atrás hacen daño de área. Entonces, si se ponen a disparar o a pelear cuerpo a cuerpo van a dejar de hacer tanto daño. De hecho, ya están cayendo todos. Estamos por quedarnos sin plascreto. Eso puede ser un problema. Vamos a ver cómo nos penaliza. Estamos probando el juego. Recuerden eso. Menos 3. Reservas 3 de 5.000. Ahí está. ¿Y podemos tomar esto? No, todavía no. Queda una. Estamos peleando. Ahí está. Bien. Ahora sí podemos ocuparlo. El tema es que esto no nos va a dar plascreto en forma automática. Solicitud de comunicación. ¿Qué territorio ha tomado Leto este? Sí, acá están. Estos son los contrabandistas. Estos son los atraídos. Opa. Asalto detectado. Bien, bien, bien. Ok. Aquí tenemos. Tenemos defensas. Sí. Vamos a tener que igual mover las tropas. Vamos a ver si... Sí, se está moviendo demasiado rápido. Vamos a dejar una por las dudas. Vamos a dejar esta que está medio golpeada. Y vamos a movernos con el resto por las dudas que necesitan un poquito más de ayuda. Y aquí necesitamos sí o sí... Ah, el problema es... Necesitamos 43 de plascreto. Ok. Asalto detectado. Déficit. No te queda plasqueto. Necesitas construir los edificios relevantes en tus aldeas. Votación del consejo. El tema es que tenemos que venir a, por ejemplo, comprarle prascreto a esta gente. 10, 20. Vamos a comprarle unos 100. Vamos a pagarle con Solaris ya que tenemos suficiente. 70. Si ponemos un poquito más, 110. 110. Ahí está. Comerciamos. Confirmamos. Confirmamos. Conseguimos el plascreto. Hola. Ahí está. Y ahora sí podemos construir la fábrica. Que nos va a dar más 45. Estamos perdiendo 22. Vamos a estar ahí nomás. Pero por lo menos empezamos a dar vuelta a la tortilla. Que es importante. Movemos las tropas. Estos se están curando. Vamos a dejarlos por ahí. Total. Van a llegar un poquito tarde. En cuanto estén curados, los movemos. Listo. Van a tardar. Listo. Entiendo. Esta zona es desierto profundo. Esta zona hace muchísimo daño. Las tropas. Como ven, se estaba... Digamos, están bajando los suministros mucho más rápido que si andan por aquí. No me di cuenta de mandarlos por ahí. Estos ya están en combate. Por suerte hicimos volver a las tropas porque... No sé si van a poder contra estos. No sé tampoco de dónde han aparecido. Digamos, los asaltantes aparecen de todos lados. Así como en forma aleatoria. No es muy claro cómo defenderse. Más allá de poner... A ver. Estos se pueden poner un poquito más atrás porque se están por morir. Sí. A ver. Muévanse para acá. Ahí estamos. Uno que venga acá atrás. Porque si no también se van a terminar muriendo. 48. ¿Dónde está la vida? 39. No están muriendo ni nada. Están aguantando. Vamos a subir a estos también a la pelea. No, no, no. Vamos a avancar. Vamos, vamos. Vamos a poner a entrenar las dos milicias. Ah, pero tenemos que abandonar el combate. No, no vamos a abandonar el combate. Vamos a tratar de matar lo nuevamente posible. Combate en curso. Al día bajo asedio. Que es esta. Hemos terminado otra investigación. Caminante de las dunas. Menos 30 de mantenimiento de agua de las unidades militares. Estructura de soporte. 20 de mantenimiento de mano de obra de unidades militares. Menos 20. Ok. Vamos a empezar aquí con Caminante de las Dunas. Para tratar de generar un poquito más de agua. Digamos, para ahorrar agua en realidad. Más que para generarla. Bien. Nos vamos a quedar por aquí. Curándonos. Vamos a recuperar lo que son las milicias. Aquí. Y tendremos que hacer unas milicias también por esta zona. Porque ya me veo que se vienen enseguida los problemas. Y una milicia de milicia. Con eso estamos bien. Tenemos la fábrica de Plascreto. Empezamos ahora a ganar lentamente Plascreto. No ha pasado nada. Tenemos otro Sitch detectado. Espera, este Sitch ya lo hemos detectado. Y creo que hay otro por aquí arriba. ¿Podemos pagarle a este también? Sí. Vamos a pagarle. 10 de agua. Seguro que quiere... No. Cancelar. No, no quiero dejar de comerciar. Ahí está. Lo que no es claro es... Vemos, no nos dice que estamos comerciando con el Sitch. Eso es lo que no llego a entender. Esto está listo. Vamos a recoger la recompensa. Y la pregunta es... ¿Dónde están nuestros Ornitópteros? Ah, acá están nuestros Ornitópteros. Vamos a ir por este... Por este objetivo. Ok. Estoy viendo, no tenemos campos de especia cercanos. Estas zonas son grandes, son desierto profundo. Realmente aquí no podemos hacer nada. Ah, sí tenemos este, pero este seguramente va a ser una zona de disputa. Vamos a mover a la gente para ahí. Estamos muy cerca de la otra organización, así que nos pueden ayudar. En edificios... ¿Qué tenemos aquí? Centro de mantenimiento. Centro de mantenimiento. En la aldea... Esto está muy bueno, el centro de mantenimiento. Lo que pasa es que no conviene hacerlo tanto aquí. Militar. Bueno, todo necesita un montón de plascretos, cosa que no tenemos. Sí podemos ir a comprarlo. Pero ahora veremos. Tenemos que pagar 311. Tenemos 700, así que estamos bien. Otro Sitch detectado. 10 de agua por una autoridad. Lo que pasa es que nos vamos a quedar sin agua. Aquí tenemos fuerza al viento. 2. Aquí tenemos 6. Pero ya tenemos construida unas... Y aquí lo mismo. ¿Podremos construir algo que nos dé agua aquí en nuestro Sitch? En economía, 30... No. No. 2 de producción de influencia. Todo esto gana hegemonía. Lo que pasa es que todo necesita plascretos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comerciar con esta gente nuevamente. Vamos a pedirle... Unos 500 de plascretos. A ver si podemos... Ahí está. Y vamos a pagarle con Solaris, por supuesto. De hecho nos va a alcanzar para bastante. Lo que no sé cuánto es el cambio. Plascretos Solaris. 320 por 500. Comerciamos, señores. Ahí está. Bien. Y ahora sí tenemos para... Consigue 2 espacios de operación. Cuenta como economía y gobierna los efectos de las bonificaciones. El tema de todo esto... Tiene plascretos de mantenimiento. Y eso no está tan bueno. 0,5 de producción. 2 de producción de influencia. Vamos a meterle este para ganar un poquito de hegemonía porque vamos bastante atrás. Lo que sí... Vamos a tomar esta aldea. Vamos con todo. Sobre todo por este cambio de especia que no lo quiero regalar. Ahí está. Se está moviendo. No creo que nos dure mucho. Así que vamos a reventarlo lo más rápido posible. Tenemos una operación contra nosotros. Mercado Fantasma. ¿Y qué es el Mercado Fantasma? ¿Se puede saber? Se roba el 50% de producción de espesa de Solaris y de Plascretos. Ok. Ah, no tenemos contraespionajes. Tendremos que poner a alguien de contraespionaje porque ya nos han atacado dos veces. De esa manera. Esto es como el centro de los... Sí, de los Atreides. Sería como nuestro Sitch. El Sitch se maneja o crece muy lentamente. Aquí tendríamos que crecer pero vamos a esperar un poquitito. Sobre todo para construir en esta zona antes de expandirnos. Ya están cayendo. Bien. Tomamos el control de una nueva ciudad. Y tenemos una nueva zona de especia. ¿Esto será un polo? Entiendo que sí. Contrabandista. Región polar. Sí. Fuerza del viento. ¿Cuánto tiene? Ah, uno. Aquí uno también. Depresión. Lo que pasa es que aquí no se puede construir nada en los grandes desiertos. Podríamos construir un ornitóptero nuevo. O sea que estamos haciendo un montón de plata. Entonces realmente no nos trae ningún tipo de problema. Nueva aldea controlada. Bien. El tema es que estamos medio justelis con el agua. Vamos a empezar con... El templo de Jaijulud no. Vamos a empezar con... Ah, el coleccionista de especias 425. Vamos a tener que meterle fábrica de plasquetro en otros lados también. Porque si no nos vamos a quedar muy muy cortos. Vamos a poner una por aquí. Punto de interés investigado. Vamos a resolverlo. Ahí está. Aquí tenemos dos puntos de interés. Uno es este. Este nos daría algo de plascreto. O si no aumenta la detección del Sitch. Este nos daría... No. Vamos a elegir este. Y luego vamos a traer un ornitóptero para investigar en esa zona. ¿Dónde están nuestros ornitópteros? Uno aquí. Y otro aquí. Está más cerca. Venga. Ok. Ahí está. Entiendo que se va a poner a investigar en forma automática. Estos son Harkonnen. Sí. Bien. Ahí tenemos también los Harkonnen que han aparecido. Esta zona es de gran desierto. Tendríamos... Tendríamos que... Ah. Esto es de ellos. Ok. Esto es nuestro... Nuestro límite. Proteger esta aldea. Porque aquí puede venir algún tipo de problema. Oficina de reclutamiento. Batería. O base militar. Una defensa más fáciles. 20% de poder a las unidades. Y si no, ataca automáticamente las unidades enemigas dentro de su alcance en tu territorio. Puede atacar fuera de tu territorio si las unidades enemigas están en combate. Ok. Vamos a ponerlo por aquí. Sobre todo para proteger esta zona. Que realmente está bastante lejos de nuestros soldados. Ahí está. Ponemos una batería de misiles. Tenemos otro asalto detectado. Por suerte estamos todos aquí. Vamos a crear milicia también. Milicia a distancia. Milicia y milicia. Bien. Son bastantes, eh. Oh, acá se están dando, eh. Se están dando con alguno. Esto es resolver. Nos da 191 de plascreto. Vamos con todos nosotros. A atacar. En realidad estos se ataquen aquí atrás. Porque es preferible romper estas escuadras de demolición. Que hacen daño en área. Y si las rompemos rápido. Después vamos a recibir muchísimo menos. La milicia se sigue... No. Creo que está como detenida. Elijo de suministros. Sí, están detenidas. No se construyen mientras estamos en combate. Ok. Debes abandonar el combate para construir. Ok. Seguimos. Gusano de arena detectado. Vuelvanse para atrás. Vuelvanse para atrás. Está Shai Hulud. Ahí. Tenemos que tener problemas. Digamos, podemos llegar a tener un problema. Si se morfan nuestras tropas. Pero bueno. Vamos a terminar este combate. Y también vamos a terminar este capitulín. Nos estamos empezando ya a ir con las refridas. Con otras facciones y demás. Están muy cerca los atreides. Vamos a tener que pelearnos con ellos. También nos hemos topado con los Jarconen. Y con los Contrabanditas. Les dejo un saludo grande. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.